Baja Compañera, que yo le tengo un cariño especial Pero no se preocupe, no la voy a enamorar Quiero conservar a su manera, sencillamente compañera Compañera, que yo le tengo un amor especial Pero no se preocupe, no la voy a aprovechar Quiero conservar a su manera, sencillamente compañera Compañera, usted es amable, deseable y desate Pero no se me asuste, no la voy a desnudar La quiero conservar a su manera, sencillamente compañera Compañera, usted se merece algo muy especial Especial como usted, por eso yo le doy Sencillamente esta canción Compañera, que yo le tengo un cariño especial Pero no se preocupe, no la voy a enamorar Quiero conservar a su manera, sencillamente compañera Compañera, que yo le tengo un amor especial Pero no se preocupe, no la voy a enamorar La quiero conservar a su manera, sencillamente compañera La quiero conservar a su manera, sencillamente compañera Compañera, usted se merece algo muy especial Especial como usted, por eso yo le doy Sencillamente esta canción Música Compañera, compañera Compañera, compañera Eres mi apoyo y mi vida entera Compañera, compañera Eres mi apoyo y mi vida entera Compañera, compañera Eres mi apoyo y mi vida entera Compañera, compañera Eres mi apoyo y mi vida entera Compañera, compañera Compañera, esto es para ti con mucho cariño Compañera, compañera